Contigo quisiera una noche linda, una noche loca y no pasajera Tus ojitos lindos, color gané, algo me detendrá ¿Quieres de mí lo mismo que yo quiero de ti? ¿Quieres de mí lo mismo que yo quiero de ti? J.E.L.I.S. Roa ¿Quieres de mí lo mismo que yo quiero de ti? J.E.L.I.S. Roa Quiero que te quieras conmigo en esto de mi vida Una noche solo no da para hacerte mía Quiero que te quieras conmigo en esto de mi vida Una noche segura no da para hacerte mía ¿Quieres de mí lo mismo que yo quiero de ti? J.E.L.I.S. Roa J.E.L.I.S. Roa J.E.L.I.S. Roa J.E.L.I.S. Roa J.E.L.I.S. Roa J.E.L.I.S. Roa J.E.L.I.S. Roa